La Paz La Paz La Paz La Paz La Paz La Paz Es mi profesión, es la profesión que mis padres me dejaron Bueno, voy escuchando de diferentes cantadores, hay algunos que me gustan mucho Y bueno, y voy sacando cosas que me gustan ¿Qué escuchás por ejemplo? Camarón de la Isla, es Dios echocante Para mí, José Mercé, Morente, el barrio me encanta Carmen Linares, una reina total Carmen Linares, una reina total Maite Martín, La Pastori, Montse Cortés, bueno, tengo que decir un montón que me gustan Pero sí, sí, o sea, escucho mucho y bueno, en base a eso voy armando ¿Dónde te podemos ver? ¿Estás haciendo un teatro, creo, actualmente? Estoy con mi hija con mi nena hermosa estoy en el Centro Cultural Borges con Alicia Fury y Néstor Espada y con Hernán Diegues ahora quedan dos sábados más de este mes, de marzo pero estuvimos toda la temporada enero y febrero en el Borges, como te dije es un espectáculo que se llama y también en Tiempo de Gitanos en Soleares en Todo Mundo esos son los lugares fijos ¿Con los que se te puede ir a ver? Sí, 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 con mi hija siempre Cantar flamenco es algo muy particular son muy pocos los cantadores que tenemos acá en Argentina ¿Vos cómo ves el ambiente? ¿Cómo ves los cantadores? ¿A qué se debe? También que haya pocos cantadores porque es muy difícil el canto de flamenco es muy, muy, muy difícil es tremendamente difícil ¿Qué se necesita para cantar flamenco? porque hay cantantes pero cantar flamenco es que ahí está el tema puede ser muy buen cantante de ahí a cantar flamenco hay un abismo gigante ¿Vos te dedicás a la docencia? Sí, doy clases Las clases ¿Y cómo ves? Muy, muy poquitos o sea, puedo yo decir que bueno, esta chica tiene un futuro claro, tiene condiciones muy poquitos contados con los dedos de una mano y me sobran dedos Y a pesar de que cantan que tienen una buena voz Sí, a pesar de eso a pesar de tener buenas voces es muy difícil es muy, muy difícil de hecho yo particularmente hay muchos palos en los que todavía no me atrevo le tengo respeto y hasta casi miedo porque es muy, muy, muy difícil muy, muy difícil aparte, bueno yo tuve como ejemplo a un cantador de la hostia que era mi papá Juanito Montoya que era un fenómeno y que, o sea cantaba cante grande o sea cante hondo puro y bueno cantaba lo que quisiera granainas fandangos o sea palos recontra difíciles y entonces bueno es como que le tengo bastante respeto ¿Cómo te preparás para para cantar? Más que nada o sea es escuchando el cante flamenco básicamente es el escuchar escuchar y probar escuchar y probar no hay mucha mucha ciencia en esto gracias por la entrevista y aguante el cante flamenco dinero por Dios que tendrá dinero porque hacia el pobre rico y al rico hace porque cero hay dinero por Dios el que tiene el dinero que no es más bueno el que tiene el reto siempre se lo pregunta el que murió en un madero hay que comprar la sonrisa la salud ya tan te quiero hay dinero por Dios sé que tienes dinero que coja un hombre y le pone el valor y si no soy un pobre solo soy un rico pobre del hombre que se mide por su clase pobre del hombre que maltrata al aligrante pobre del hombre que juega con ilusiones pobre del señorito y sus cuarenta cabrones pobre del pobre que batalla por los días pobre del pobre que tiene una ideología pobre del pobre que se le deja dar la mano y se conforma con ser el perro que el amo amor que lo que me ha vuelto loco que porque estoy amando sola y hasta la data sin razón tú deberías hacerte patente latente y presente y enseñarle una lección que hay cosas que no se venden ni se compran ni se adquieren tú lo sabes bien amor amor es que levanta la impotencia de saber que en esta tierra quien no amas es el señor don mis sueños son olvidar que sostiene el amor y tú que poco sabes que no matas de ella mi pobre corazón porque mis sueños son olvidar que sostiene el amor y tú que poco sabes que no matas de ella mi pobre tú no me has caído tú no me has caído y si no me quieres ella me ha dormido y si no me has caído pero que tú que no que has ido más caído y si no me quieres ella me ha dormido y ella me ha dormido a mí ¡Gracias!